Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Warframe Nueva guerra En este caso Voy a dejar que entren aquí los dos Listo Bueno, casi, ¿saben? Descender, me dice 800 metros a pie Bien La nueva guerra, señores Lo más largo que te has encontrado en tu vida Voy a matar chute Humo Y a tomar por saco Ah, que no se descendía por aquí Sí, sí, se desciende por aquí, chicos No dije nada No dije nada Me muero de la caída, ¿vale? Esto no es como los Warframes Vale, no hay enemigos en la zona Hijo de la Vale, ahí hay alguien por aquí Ese es el que está Oh Chaval Esto es Recompleja la nueva guerra, ¿eh? Si no te dicen, no te cuentan No sé qué lugar es este Vale ¿Bomba? Chute Este no sé dónde salió, ¿vale? No Ahí O no, no Tres Listo El tema es que va a haber que moverse mucho Después por ahí Tras y otras No Ash Ash Ash, ¿no? Vale Vale, este no se me da la vuelta en la esquina, ¿no? Un tilín Casi Vale, esto No Este Es No Chaval Disfrútalo No No sé cuánto tiempo han estado haciendo esta aventura Pero es demasiado larga Pa' abajo Vale Lo bueno es que esta arma no alerta Por lo que estoy viendo Puedo hacer la media sigilosa Creo que me vio una de arriba, ¿no? Vale Sigamos Ok ¿Es en serio? ¿Es en serio? Uy, mierda Desde aquí, ¿en serio? Vale Digo uno primero este Voy a ir directamente por arriba Porque sé que es por aquí Se me atreve Sí, es mejor hacerlo sigiloso esto Definitivamente Vale Hay Una cantidad tan grande de ellos Son muchos, chaval Vale Voy a Hacer de cuenta que no estoy aquí Así Chute Vale Hacerla bien Los tres estos mueren Gracias quien sea, señor desconocido Vale Me imagino que por acá no me seguirán Vale ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? Vale Aquí Argente Porque no pueden dejarme la parte De El final de un lugar Sin 200 enemigos O 300 Vale Es Stalker No Este señor No 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 Solo la iglesia, y sin su tipo de hermosa, no hay nada. La search for her remains has long since begun. El Shado can dispatch you swiftly, a mercy. The Archons will not. What do they want? The same as you, to raise the dead. Only they have the power to do it, unlike you. You are just as incomplete as she is. No metal beasts, no void fury. They will snap you in half and plant a veil on your fates. Not if you help me. Help you? Of course. We're friends for. Let me explain what you are up against. Friend. You see, the Archons were made by my son, Eli. Ah. Raised from the blinded battlefields where Sentient and Warframe fell. No. Un lobo? Un búho? A ver el lobo, tú. El lobo, el lobo, el lobo. What do they call the wolf? Amar. He will gnash his fat and hide. In the air with deadly coils of flame. Survive the flame, and you might see frenzy. A relentless fury of slashes. Only the greatest of force will subdue him in this. How the pack will appear. Mirrors of himself, meant to confuse. Only the true eye can distinguish the alpha among them. Is that an owl? The owl is named Moriel. His trident strikes from a great distance. Deadly chaotic arcs. One might avoid them with a keen eye. If you can anticipate their faint threads before. Even the very ground you walk upon will become Moriel's weapon. He may have a weakness at this moment. But it is not obvious. Worst of all, is the paralyzing screech. Terrifying. Yet, this moment is your only chance to close in unseen and strike. Okay. Good. How does this mean? One might have seen a snake before. You know, Naira, the oldest. Her whip will fall through the idol's wrath. es el logotipo del canal ¡Y su mirada! Para encontrar su mirada es una muerte tan hermosa. Solo por derrotar lo que esperas de sobrevivir. ¡Eso es glorioso! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso has nada para combatir estas personas! No puedo imaginar cuántas vidas a Tenno tiene, pero te pareces un poco no el otro. ¡Eso tengo trabajo para hacer! Puedes estar aquí todo lo que quieras, haciendo nada, wallándose en grudges, ella piensa el pueblo. Pero, Alice y Dorc, Robben, y 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 ¿Qué? Bueno, por lo menos un arma Good Good Casi es un Warframe La mina de este de repente ¿Y esto qué es? Vale Sí Es larguísimo Vale, continuamos Es muy larga Vale, pero sigo sin poder Sí Sigo sin poder saltar desde distancias muy altas Joder ¿Qué arma es? Parece Es un arco que explota tú ¿Me hace daño? No Vale No tiene retroceso Bueno, se los parte Toma Y es rapidísimo Hay dos detrás de mí, ¿no? Sí Bueno, uno, dos y dos Estoy acostumbrado Doble salto Vale No necesita recargar Es importante tenerlo en cuenta Hay que subir El arco me gusta Me gusta un huevo Ahora, si te permite Cambiarle la energía Uff ¿Te imaginas con mods En plan Cambiarle el radio de explosión Para que sea Un arco súper explosivo Para su chaval Uff No, pero me encanta La impronta De los tres Warframes No sé si serán enemigos Pero Me encantaría Poder usarlos En un futuro Yo que soy un coleccionista De estas cosas Me olvido Güey Que no puede Como estoy acostumbrado A A los otros Warframes No No estoy acostumbrado A ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace esta cosa? Mil Mil Doscientos Con todo cargado Mil treinta y cuatro Esto era lo que Tenshin tenía que matar De muchos espadas ¿No? No sé que será el arco Pero parece que O está full Modeado Porque ningún arma Puede hacer LOL ¿Que los atraviesa Tú? Vale Bueno Tenemos la guía De la sombra Me imagino ¿No? Espero Espero que en este año Que viene Te den para Para sacar A Tenzin A A todos esos bichos Que no Que no se podían sacar Ojalá 800 metros Todavía ¿Saben que es eso? ¿No? Son minas Vale Lo que con esas minas Es Que si dejo Que me Peguen Me van a matar Y no queremos Eso No hay más No jodas Ah vale No ¿Es en serio? Cuando se pone En amarillo Como que te da El daño Para matarlos Oscuro Es que el rayo Es mucho más potente De lo que parece Vale Tipo ultimate ¿No? Si me dan Un arma Aguanta El escudo No sé De que están Hechos Esos escudos Pero Aguantan Todos ¿Saben? Atraviesa las paredes Ok Viene Buta Había otro Pero no Pero no lo veo Ciego Un poquito Eh Chute No había visto Mi vida Chaval Vale No sé No sé No sé qué son Pero Chaval No veo Allá están Todos Estos Vale ¿En serio? No sé Que me mató Bueno Atremen Había esta habitación Che Esto era Vale No sé No sé dónde Vienen Olo Olo Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Ah, vale Chaval Me parto Si mate a dos ¿Saben? De uno Chaval No Si mate a dos De uno Pero Vale Tengo que subir Por ahí atrás Creo Y pegar un salto ¿Y pegar un salto? Sí Pegar un salto Vale Noventa metros No queda mucho Voy a acabar este episodio Porque Están quedando largos Con la tentación El salto El salto El salto No puede matar al diablo Teno Pero No puede Volver A la El salto No No Olo 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 Al siguiente.